hola con todos bienvenidos al canal de la casa del funko po hoy tenemos una previsión de unas tres figuras que son prueba del avance de mi colección tenemos a la próxima magna y ebon y mao de la orden oscura por acá también tengo a a corbus ahí a mano derecha solo me faltaría el cool oxidian que ya si dios quiere el otro mes lo tendría y también este capitan america venomizado del cual también tengo el whole venom y ahí mismo inclusive abajo del corbus clay estos tres pops los compre a mi pana juan de la tienda de road store como siempre a muy buenos precios llegaron a un excelente estado como pueden ver las cajas están nuevas sin ningún detalle de que se pueda decir que están mal se abran perfectas condiciones una tienda súper confiable procedemos a abrir primero los de infinity world a ver sus detalles como siempre con la tarjetita como siempre con la tarjetita ah 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 tiene pestañitas o sea están pintadas nomás por tan chévere el traje estaba cansísimo la textura del pelo si se separa así nomás pero igual pero igual y los compás igualmente ah ah pues no lo puedo poner ya está la primera de la misma serie sigamos con Ebon y murió muy fácilmente para ser tan poderoso el aquí me gusta bastante por los detalles en la cara tiene abogas la vestimenta tiene harto detalle de los tres esta es la que me gusta más del orden oscura bueno sin incluir el culo obsidio que ese será mi favorito de los cuatro el de aquí por el de lo miren este hermoso igual tiene pliegas aquí en la nariz los ojos están así hundidos los dientes la lengua el escudo es también también amizado aquí en las manos tiene garras no tiene así típico de las manos atrás el símbolo de la araña está perfecto y bueno falta poco para completar la colección de los de aquí bueno aquí están los tres del orden oscura y acá están los dos de los analizados este me encanta porque no es tan pequeño es más grande que los otros que los demás el culo obsidio creo que es igual de grande un poco más grande que el culo de la misada es para tenerlo por entre mis manos si Dios quiere el otro me voy a gastar a comer de esta colección de venomizados no me pediré más de estos de aquí el denom ya no porque tengo el exclusivo de la marvel collector así que no el hermano menomizado no me gusta mucho y el carnage ya me pedí un exclusivo que viene toda la cara cubierta y ese me gusta más así que me esperaré a tener ese bueno y como ya lo dije de esta colección solamente me falta el culo obsidio y que lo espero con ansias y terminaré mi colección del orden oscura y no sé si comprarme el titán loco en Funko Po porque tengo una de la serie titán heroes y espero no sé no sé aún si comprarme en versión Funko me quedo nada más con la versión titán heroes que es más grande y se ve un poco mejor es como el deporte de una 10 pulgadas porque es mucho más grande que este de aquí de 6 de los 3 que habré hoy día me gusta más el capitán américa de nuevo le agradezco a mi amigo juan de la tienda de road store en la descripción del video dejaré su página de face para que me avisen inclusive hoy dejo unas super ofertas dan a buen precio muchos exclusivos bueno espero les haya gustado el video y la previsión de estos grandes Funkos bueno para mí son hermosos no son exclusivos pero me encantan muchas gracias hasta luego los invitados ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.